¿Qué es lo más relevante que el PMI, Sistema Territorial, tiene por objetivo generar una política pública con un sistema de educación regional que sea replicable a nivel de la región y del país? Y como base para que eso funcione, es importante que todos los actores involucrados en los sistemas educacionales y de desarrollo de competitividad dentro de la región participen, conversen, porque todas las iniciativas que cada uno de ellos genera es relevante e importante, pero si no tenemos articulación entre todos los integrantes, no vamos a llegar al mismo resultado. Ha sido un motivo de alegría, de reencuentro, una instancia de diálogo y nos comprometemos no solamente a apoyar este proyecto, sino que cuando nos necesiten estar ahí, rescato finalmente dos cosas muy relevantes, el hecho de que vamos a tener alumnos tesistas que nos van a ayudar en esto de la gestión turística municipal. Hemos estado conversando con el decano de la facultad, cuál es lo que nosotros creemos que necesitan los socios de nuestra asociación de mi vida. Y a raíz de esas conversaciones hemos ido teniendo respuestas del departamento en el sentido de poder abrir las puertas para que estos jóvenes hagan su práctica y reciban de parte de nuestros socios cuál es lo que ellos observan que les faltaría como para una atención óptima cuando se incorporen al mundo laboral.